No quiero que te cases, hija, no quiero. Mirá lo que le pasó a Julio. Ay, a Julio, a Julio, yo no soy otro Julio. Yo me caso con otro tipo, con otra clase de personas. Te va a ir mal, hija, te va a ir mal. Todos nos son iguales. La torronda, eso de mi hermano, no sé si la es, a vos y a mí. Así te va a pasar a vos, ¿eh? ¿Qué hace ahí parando en la oreja? ¿Por qué no le va a escuchar lo riquido a su marido? Sería mejor que me pagaran las cuentas atrasadas e hiciera menos escándalo. Vieja de mierda. Discúlpeme, Julio, y quédese ahí si tiene pantalones y lo que va por debajo de los pantalones. Pero yo no estoy dispuesta a seguir soportando atrasos en el pago de los alquileres. Y llevan cuatro meses que no me pagan, ¿me escuchó? Cuatro meses. Además, esta gente que ocupó la propiedad abajo parece que ha seguido su ejemplo pernicioso. Bueno, muy bien. A partir de ahora les voy a pedir que depositen en un juzgado. Y a usted también se lo voy a pedir. El que no pague va a ser desalojado, ¿me escuchó? Y otra cosa más. Personalmente me encargué de hacerle la denuncia debido a la transferencia que usted hizo con la llave del departamento. Y ahora ya que tanto le gusta, puede escupirlo más. El que no pague va a ser desalojado, puede escupirlo más. El que no pague va a ser desalojado. El que no pague va a ser desalojado.